Hola, bienvenidos a una nueva edición de Todos Somos Artistas en este día. Nos encontramos como siempre desde el Pozón de Irving en la avenida Venezuela entre calles 25 y 26 y bueno, vamos a darle las gracias por prestarnos sus instalaciones. También en este día tengo el placer de tener acá en el programa a una cantante que nos visita desde Santo Domingo, República Dominicana. Ella es Nairobi de Cire, Almonte Frías, mejor conocida como Naya Almonte. Bienvenida, todos somos artistas, Naya. Gracias, 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 gracias por esta invitación, de verdad. Gracias a ustedes también que están ahí. De verdad que esperando que este espacio sea de bendición para ti. Dijiste mi nombre completo, ¿eh? De verdad feliz de estar acá en este maravilloso país con ustedes, compartiendo un poquito de mí. Y para nosotros, de verdad, te recibimos con todos los brazos abiertos y las bendiciones también para ti por estar acá en el país y bueno, dar tu música a todas las personas que la necesiten y la quieran escuchar. De verdad que muchas gracias por estar acá. Bueno, en este día vamos a hablar sobre ti, sobre tu trayecto, tu trayectoria, cuál fue ese motivo, la motivación que te dio para ser cantante y más de la música con la cual estás relacionada actualmente. Y bueno, háblanos de ti, de todo. Bueno, como escucharon, soy de la República Dominicana, Santo Domingo, que es la capital de mi país. Estoy acá actualmente en Venezuela, enamorada de acá, de verdad, y Barquisimeto me tiene flechada también. Soy artista cristiana católica de la música. Ya tengo hace 18 años que conocí al Señor a través de un retiro. La música, desde que tengo uso de razón, ha sido mi inspiración, ha sido como ese don que el Señor puso en mí. Y le trabajo y le sirvo al Señor con mi música, poniéndole melodías desde mi vivencia, desde mi experiencia y esperando que sea de bendición. Feliz de verdad de estar acá contigo. Amén, amén. Cuéntanos, ¿desde qué edad aproximadamente que dijiste quiero ser cantante o que te llegó la noción de que me gusta la música? ¿Me gustaría ser cantante cuando sea grande? Como te dije, desde que tengo uso de razón, yo creo que yo cuando nací en vez de llorar canté. Porque me encanta. Sí, en la barriga. Me encanta, pero ¿qué pasa? Yo era una chica muy tímida, muy tímida y tenía mucho miedo escénico y pensaba que no, no podía lograrlo porque, ¿cómo? Como si me daba miedo pararme frente a las personas, expresarme. Entonces, pero ya cuando entro en la iglesia, entonces el Señor viene preparándome y yo vengo con esa inquietud de querer cantar y servir a Dios. Y tomo la decisión de cantar. Mis primeras canciones fueron todas temblando, se lo digo de verdad, de miedo y todo. Pero a medida de que ya sigues, el Señor te da esa seguridad y, bueno, pues la aceptividad de la persona, cómo aceptan y cómo reciben la música. Y ya empecé a cantar desde hace, tengo 15 años cantando en grupos, en agrupaciones, en bandas, en coros parroquiales, en todo. Pero ya hace dos años y medio ya decido hacer de mi carrera como Naya Almonte, ya como solista. Y inicio entonces con mi primer sencillo que se llama Yo te veo. Entonces, aquí estamos, de verdad, siguiendo pa'lante, como decimos mi país. A mí también. Acá dicen pa'lante, qué chévere. Pa'lante. Pa'lante, para atrás ni para peinarse. Ah, ni para coger impulso, decimos allá. Claro, también, también, ni para coger impulso. Bueno, aquí estábamos entonces, sirviéndole al Señor con la música. Amén, amén. ¿Cómo ocurrió la llegada a Venezuela? Bueno, mi esposo, es de acá, le cuento. Mi esposo, sí, es venezolano. En Venezuela nos conocimos hace ya aproximadamente cuatro años, nos conocimos. Entonces, viajé a, viajamos a Colombia, estábamos allá de gira, trabajando y sirviendo. Pero yo tenía el deseo de conocer a la familia de mi esposo. Y le digo, ay, llévame a Venezuela, quiero conocer. Y vinimos a conocer a la familia. Luego, por 15 días, luego nos fuimos, luego regresamos. Entonces, algunos medios se enteraron que estaba yo por acá. Porque yo vine, fue de vacaciones por dos meses. Ok. Ya llevo ocho. Ya llevo. Súper. Sí, llevo ocho. Y nada, entonces, decidimos entonces empezar a hacer una gira acá. Espera, o sea, ya que estamos acá y de verdad que ha sido muy bonita la aceptación acá de ustedes. Ustedes son un país maravilloso. Yo estoy fascinada. Enamorada. Enamorada y fascinada. Entonces, abrimos la agenda ya que estábamos acá. Porque de acá vamos hacia otros países y todo eso. Y de verdad que ya vamos acá. Estábamos en Mérida, ahora en Malquisimento. Vamos a seguir para Maracaibo. Y seguimos las rutas hasta que el Señor quiera. Y de verdad que ha sido una bendición. Muy rico, muy rico. Lo que uno hace de corazón y con la gracia de Dios también. Y todo se convierte en diversión, en motivación, en hacer tu trabajo porque tú lo quieres y porque eres feliz. Totalmente. Yo disfruto, amo, amo esto. Esto es mi vida y creo que aquí voy a morir. De verdad que yo le digo a todos los que nos están sintonizando en este momento. Que luchen por lo que les gusta, por lo que les apasionan. Que no se pongan límites. Denle para allá, den el primer paso. El primer paso es el más difícil, ¿eh? Porque uno tiene como duda, miedo. Pero de que das el primer paso, todo se abre, todo se da. Y te das cuenta, oye, yo sí perdí tiempo, ¿eh? Sí. En intentarlo. Entonces, esta es mi vida, mi pasión y amo lo que hago. Y más para Dios y llevar esperanza, mensaje positivo, cultivando los valores que realmente se van perdiendo. Y de verdad que nosotros lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes y esperando que el Señor llene su vida de muchas bendiciones a través de cada canción. Amén, amén. Y bueno, hablando de canciones, quiero que nos cantes un pedacito de una canción que tú quieras. Para toda nuestra audiencia, de todos somos artistas. Bueno, me gusta esta canción porque con la que inicié se llama Yo te veo. Le voy a cantar un poquito el coro para que lo puedan escuchar. Yo te veo, siempre te veo, en todos lados donde yo me muevo. Yo te veo, siempre te veo, en cada rostro de mi hermano. Yo te veo, siempre te veo, siempre te veo te veo, yo te veo tuya, siempre te veo, siempre te veo, siempre te veo. Eso, bravo. Bueno, con esta canción de Nayar y Almonte ya venimos. Esto es Todos Somos Artistas. Yo te veo. Yo te veo. Yo te veo. ¡Suscríbete al canal!